No vamos a hacer un convenio en función de que tú me vienes a mea brincar y que dices que si no te pago en este momento, vas a venir y la vas a venir a cortar. Ahorita no se le va a realizar el corte, ¿sí? No lo vas a realizar, no lo vas a realizar ni ahorita ni después. Y nosotros nos vamos a parar. Y haciendo el convenio puedes cortar. O sea, si tú crees que vas a hablar con una persona que no sabe, estás muy equivocado. Bueno, entonces, ¿no van a hacer ni el pago? Tú no lo decides. Buenas tardes, abogado Omar Jiménez. Soy la señora María del Pilar Sánchez Romero. Hoy, 25 de febrero, a la una de la tarde, se presentó en mi domicilio, dirección Circunvalación 2454 de la Colonia San Manuel, una cuadrilla de trabajadores de agua de Puebla. Y con lujo de violencia me empujaron y dijeron que me iban a cortar el agua y el drenaje. En esta casa vivimos dos familias, mi esposo Jesús Altieri y mis dos hijos. Y la familia de Julio Altieri Sánchez, que es mi cuñado, vive con su esposa y con sus dos hijos. Nos opusimos, pero nos hicimos de palabras. Afortunadamente, a los pocos minutos llegaron otros familiares e intentamos dialogar con estas personas, pero estaban muy agresivos. Y hasta que les dijimos que no lo podían hacer y nos opusimos enérgicamente. También una vecina sonó la alarma vecinal y fue como ellos se retiraron. También llegó una patrulla, les explicamos esta situación y dijeron que si ellos no traían una orden, no podían cortarnos el agua y el drenaje. También le comento que yo estoy próxima a ser operada de un problema delicado. Y también mi cuñado Julio acaba de salir de un problema de salud muy grave. Él tuvo una parálisis de medio cuerpo y se está recuperando. ¿Cómo es posible que estos miserables vengan a intentar cortarnos el agua y el drenaje ante esta situación de pandemia, sumado a los problemas de salud que tenemos aquí en la familia? Le agradezco su intervención, abogado Omar. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!